Cuidar a nuestros estudiantes es un gran reto. Motivamos en ellos el autocuidado, la cultura de la prevención y el tratamiento oportuno de los problemas de salud. Actuamos en la detención temprana de factores de riesgo que puedan afectar su calidad de vida. Programas como Espalda Sana, Control de Riesgo Cardiovascular, Educación Nutricional, Salud Oral y Visual son iniciativas de atención integral pensadas en la razón de ser de la UIS, nuestros estudiantes. Como sabemos que la salud mental también es prioridad, generamos espacios de reflexión, esquemas afectivos, cognitivos y comportamentales, tanto en atención individual como colectiva. Activamos estrategias pedagógicas y terapéuticas para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Motivamos la prevención y detención temprana de cáncer de cervix, mama y testigo. Ofrecemos información, educación y asesoría para la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, el control de la fecundidad y la atención integral a la mujer gestal. Desde Bienestar Universitario también contribuimos a la formación académica de calidad con programas como el Sistema de Excelencia Académica CEA PANRA, a través de la activación de tutorías personalizadas y actividades de formación. Motivamos la inclusión, ofreciendo apoyo académico a estudiantes en condición de discapacidad. Todo esto y mucho más lo hacemos por nuestros estudiantes. ¡Gracias!